Hablar de Francisco Pino es hablar de la poesía española del siglo XX. Sin embargo, bajo el título de uno de sus versos, Una realidad tan nada, en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, se puede ver su labor pionera en las artes plásticas durante los años 60 y 70 apenas conocida. El Valle Soletano reflexionó sobre la práctica artística en el contexto de las neovanguardias y así, en esta muestra, se recopilan postales, sellos de caucho, diapositivas o manchas de tinta con las que el autor intentaba trascender la mera actividad poética. Y sin abandonar este arte, otra de las exposiciones vigentes en el MUSAC nos acerca a la poesía experimental en España desde 1963 a 2016. En Constelaciones se recogen 170 piezas de 96 artistas que se desmarcaron de las previsiones convencionales, renovando así el lenguaje poético y transgrediendo los límites establecidos. Gracias por ver el video.